¡Hola! ¿Qué tal chicos? Mi nombre es Jackie, me puedes decir Jacqueline. Ah no, es al revés. Mi nombre es Jacqueline, me puedes decir Jackie. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y justamente vamos a empezar el haul de la campaña número 16. Bueno chicas, ante todo quiero disculparme porque no he subido el vídeo, en este caso temprano, porque sí ya me había llegado a mi caja, solo que he estado mal de salud, con gripe, el cambio de clima me ha chocado, incluso estoy ahorita sudando porque tengo como una fiebre interna creo, y he venido recién del hospital, es más, ha faltado mi trabajo, pero bueno, aún así estamos aquí, porque bueno, ustedes desean ya ver el haul de la campaña número 16, que es lo que me pidieron los chicos, cuál es el premio y los nuevos lanzamientos de la campaña número 17 pre-navidad, así no, pre-navidad, sí, o pre-navidad, pre-navidad, ya. Bueno, la cuestión es que vamos a empezar ya, pero como siempre, antes de empezar, tengo que dar reseña a mis saludos, nunca me voy a olvidar ustedes chicas, ustedes me escriben, justamente el día de ayer me escribió una seguidora a través de mi Instagram, si voy a subir el haul o no, y les dije que sí, que voy a subirlo, no te preocupes, realmente que soy un poco mal de salud, y estaba afónica, no podía hablar muy bien, y estoy segura de que no me iban a entender, así. Y bueno, los saludos correspondientes van, mi nuevo cuaderno, para mi amiga Maswell Benig Medina, mi mejor amiga, la que está conmigo entre las buenas y las malas, te mando un saludo desde aquí, mi amiga Maswell, también para Génesis Hurtado ZNG, o de Liz Miranda que siempre me mira, mira los videos, Isabel, que es mi cuñada, que quería hacer un saludo, ahí está, amiga, amiga y cuñada, al mismo tiempo, también está Suele Edilma Zagua Velasco, espero que sí, tal cual es, tal cual se pronuncie. Seinada Solchi, perdón, Solchi Dasan, yes she is, Rosa Parra Cano, que es la que me preguntó por el Necesser, que justamente la tengo aquí, aquí está el Necesser, lindo, hermoso. Este Necesser les comento que cuando ella me preguntó, no he estado en Expoferta, no he estado en Anamás, no he estado menos en el catálogo, pero he visto que en la campaña número 17, está en Expoferta, así que si tú estás interesada, Rosa, puedes preguntarle a tu consultora principal, que es la que seguramente te brinda los productos, que tú deseas tener Ecesser, creo que el precio está, no creo que no, mejor no diga el precio, o sí, 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 21 soles 90, bueno, aquí en Perú, no sé si Rosa es de Perú, pero esto está 21 soles 90 en Expoferta. Para Carla, que me dijo, Jackie, esto es un portatable, no un portalacto. Sí, lo sé, Carla, cometí ese error. Creo que por la emoción de querer ver algo bonito, no vi esa parte que era un portatable, no era un portalacto. Para Nena Pic, Mary, Stephanie y Valeria, esa niña, que me dijo que, bueno, obviamente que con luz las cosas se iban a notar mejor, así que ya se hizo la luz, ya se puede ver mejor, aunque son las 5 de la tarde, pero creo que la luz todavía me está acompañando bien. Esperemos que al final del video se pueda visualizar bien los productos, que estoy emocionadísima, que me habrá llegado también el premio. Y bueno, aquí está, los saludos ya están, ya están. Pues, en todas mis campañas siempre me tienen que pedir una cartera, una mochila, esta vez mi mamá me pidió una cartera, la cartera se llama, bueno, perdón, bolso, siempre me confundo en cartera y bolso. Bolso Elisa, bolso Elisa. Les juro que en el catálogo lo vi chiquito y no sé, lo vi grande ahora. Creo que es a revés en los catálogos, cuando tú ves algo chiquito, te va a llegar algo grande. Cuando ves algo grande, te va a llegar algo chiquito. Pero bueno, nos ponemos un casado porque ustedes saben que yo en la parte de acá, aquí, aquí, siempre pongo cómo viene en el catálogo y cómo viene la presentación, para que ustedes se den cuenta que realmente lo que estoy diciendo es verdad. ¿Bien? Así que vamos a abrir este bolso. ¿Cómo es de mi mamá? No te preocupes, romperlo. Ay, bueno, ahora sí. Mamá va a ir super rájea, 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 rájea. Bueno, sí, el catálogo estaba hermoso en la casera, quiero ver. Ay, no, 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 mamá, no te lo llenes. Está hermoso. Este color, chicas, yo lo amo y por lo visto es hereditario. Este es el color, un color new. Vamos a abrir, dejar esto por acá. Ahí está. Vamos a ver qué cosa hay. Aquí vemos un cierre. Ok. Este cierre no es un bolsillo. Es un cierre como un diseño, un toque. Pero no, no hay bolsillo. Ahí está. Se me fue la cámara para allá, para acá, para allá, para acá. Bueno, ya. Aquí está. Este es el cierre principal. Aquí está. Sí es espacioso. Puedes poner acá algo. Puedes poner algo. Y sí, sí entra. Sí entra. Pero este no es un cierre. Este es solamente un diseño. No es cierre, mira. No, no hay nada. No hay nada. Es una estafa. Bueno, no, es un diseño. De igual manera, el diseño está bonito. Este cierre está más bonito que este. Un cierre dorado. Ahora vamos a ir al cierre principal. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Viene con su... Para tenerlo como cartera. Se lo voy a dejar para mi perra. Creo que fue. Aquí está. Ahí está. Buen tamaño. Sí, está muy bonita la cartera. Creo que acá alcanza un cuaderno. Bueno, es clásico. Vamos a probar con un cuaderno. Bueno, este es un libro A4. Un libro de Lynn hace tiempo que estudié. Bueno, lo puedes llevar así, ¿no? Así lo puedes llevar. Creo que la manera horizontal no entra. Ah, no. Sí entra. Sí entra, chicas. Está bonito para la universidad. Es hermoso. Mamá, no lo tienes. No te quedo conmigo. Pero bueno, este es de mi mamá. Es como su adelanto de regalo de cumpleaños. Así que está bonito. Aquí no trae nada. Solo dice salsa. Perfecto. Pero sí. Está hermoso. Todo esto es mi pedido. Ay. Ahí está. Mi pedido. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a empezar por el pedido número 1. Ay, Dios mío. Se me cae. No es producción. Ahora sí. Bueno. Pedí la caja de aretes que se llama aretes cajita Lop Snot. Lop, no. Lop Compt. Aquí está. Esta cajita venía en Gana Más. En oferta. 29.90. Así que esta cajita la hemos obtenido para venta. Siempre saco cajita de aretes porque usualmente es lo que me salen más rápido. En stock la chica se enamora de los aretes de Saison. Oh, qué hermoso. Está bonito. No, chicas. Esto está bellísimo. Mira. Mira. Ahí está. Obsérvenlo. Los aretes largos que nunca faltan. El plateadito. El doradito. Esta argollita me encanta. Viene con una rosita delante. Creo que esta es como una arete dos en uno. Sí, sí, dos en uno. La puedes utilizar solo. La puedes utilizar como argollita. Miren esta belleza de arete. La forma del arete. Circulito. Florcita. Esto es como una... Esto es como una... Sí, esto es como una esforcita. Lateral. Miren esta mariposita y esta parte de acá, larguito. Está hermoso. Yo siempre pongo acá los precios. La parte de arriba pongo un... Este... Como una... Como un posi. Y les pongo los precios de las chicas. Y esto cada uno se va yendo así. En one. Ahí está. Y como les dije, yo siempre publico mi stock en mi grupo de whatsapp. Para que vean las chicas qué es lo que voy a pedir próximamente y qué es lo que voy a vender próximamente. Así que aquí hay algunos aretes que ya están vendidos. Pero todo este también está vendido. Así que ustedes también tienen que hacer lo mismo, chicas. Pero si ustedes quieren aprovechar buena venta, tienen que avisar ya a sus clientes qué es lo que van a sacar en stock. Así, pues, obviamente que tienes más seguridad de que el producto sí te lo van a comprar. ¿Lista? Esta es la cajita. Love Cunt. No soy tan buena en inglés, pero bueno. Ojalá que sea igual. Ahí está. Tengo cajita. ¿Listo? Disculpe. Seguidamente, veo, 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 veo. Esta es la sombra de mi amiga Araceli. No me acuerdo cómo se llama el nombre. Por acá debe estar. Esta es la sombra Sexy Wish. Esto estaba en promoción. Y bueno, mi amiga sí se compró otro producto. Esta es una sombra Sexy Wish. ¿Está? ¿Listo? La sombra, la sombra, la sombra. Las sombras. Que veo, que veo, que veo, que veo. ¿Qué es esto? Ok. Este es el tratamiento de cabello multifacéticos en aceite para todo tipo de cabello. Obviamente. De la marca Delebel. Me lo pidió mi amiga Virginia. Ella quiere cuidar su poa de bello. Yo le recomendé este que es un aceite que es muy bueno. Bueno, he visto algunas reseñas de algunos videos que te deja el cabello reparado. Si tu cabello está maltratado o tinturado. Esto es lo más, lo más, lo más bello que tú te puedes comprar para tu cabello. Y lo más recomendable. Sí, este es un aceite. A ver, permíteme ver los ingredientes. Creo que es un aceite de agrega. Tiene bastantes beneficios. Si bien es cierto, no lo he probado. Pero he visto muchas reseñas muy buenas. Así que, si es que mi amiga le va perfecto. Obviamente que... Yo me lo voy a pedir también. Está. Desde la marca Delebel. Tratamiento multifacéticos en aceite para todo tipo de cabello. Delepero. Linen Spurs. ¿Lista? Listo. Estaba en oferta. Está 39 soles. Estaba la oferta anterior. ¿Ya? Ok. Creo que este es mío. Por fin. Este es mío. Este es una cadenita. Un collar y un par de aretes. Creo que es de Lebel. Bueno, no recuerdo. Este es de Sica. Bueno, yo ya era hora de engreirme. Otro producto más para mí. Bueno. Ahí está. Una cadenita. Y unos aretitos. Que nunca tienen que faltar en tu closet. Ritito, chicas. Ay, qué belleza. Pero lo veo tan delgadito. Y ya. Lo estoy arreglando para que ustedes lo vean. Mira. Corazón. La más enamorada yo. Ahí está. Este es el corazón. Vamos a ver el tamaño. Hasta dónde me llega del cuequito. Lo veo muy delgado. Eso sí. Demasiado delgado. Pero bueno. A ver, vamos a ver. Vamos a sacarlo. Como este es mío. Normal, lo puedo sacar. Vamos a probar. Vamos a probar. Ahí está. Y la cadenita. Ahí está. Ok. No es tan grande. Voy a desabotonar. No es tan grande, ¿eh? Queda hasta aquí nomás. Pero sí. Sí, ¿eh? Pensé que era más largo. Pero bueno. Ahí está. No sé si logran ver. El corazóncito. Creo que sí. Pero bueno. Me lo voy a sacar porque. Ahorita. No tengo ganas de prenderme nada. Es más. Quiero ahorita. Sacarme todo. Y ponerme pijama. Y ya descansa. Porque estoy como enfermita. Ya. Lista. A ver si. Abrigada al 100%. Ok. Ahí está. Y bueno. Los aretes. Que es parte de la colección del collar. Vamos a ver. Quise pedirme unos. Un collar y un arete. Para tener un conjunto. Y aparte que. Estos aretes. Es la primera vez que sigo experimentando estos aretes. Que creo que para las personas que lamentablemente han sufrido alguna. Como yo. Les comento que. Yo tengo unos huequitos chiquititos. Hasta que. Mi prima. Tuvo la manía de jalarme un arete. Y sufrí un corte. En mis huequitos. En mis huequitos. Ya no es grande. Es chiquima. No es más chiquito. Ya no es chiquito. Ya es grande. Y es por eso que siempre sufro con los aretes. Se me caen los aretes. Así que. Creo de que. Este. Esta entradita. De este aretito. Va a asegurar que no se me caiga el arete. Eso espero. Bien. Ahí está. Estos son los aretitos. Su complemento. Para una reunión. Una festita. Tus aretitos. Y tu cadenita. Bien. Este es un perfume magna. Este es el segundo magna que me piden. De mi amiga Rosita. Para su esposo. Para que vea la sensacional. Bien. 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 No veo lo que. Pero sé. Estos son los labiales. De Essica. Que estaban en 2x1. Este es la. El tono. Rosa Clavel. Y este es el tono. Frambuesa. Intensa. Los colores. No los puedo abrir. Porque es de mi amiga. Araceli. Justamente. Pero los colores van a estar acá. Aquí. Aquí. Ahí está. Son los dos labiales. Ella aprovechó la promoción. 2x1. Cuando no. Tienes que aprovechar esas promociones. Chicas. Este es. La máscara. La máscara. La máscara. La máscara. No sé. No sé. La máscara. Lash Power Intense. En este caso. Esto lo pidió mi supervisora. Mi supervisora. Dice que utiliza esta máscara. Desde hace mucho tiempo. Dice que esto le deja las pestañas. Larguísimas. Y aparte. Que le permite que. Tus pestañas. Pues. Vaya aumentando. El crecimiento. Así que. Si ella lo dice. Y lo utiliza. Entonces. Yo también les comento. Lo que ella me dice. Si ustedes lo pueden. Adquirir. Esta es la máscara. Lash Power. Intensa. Bien. Siguiendo con el pedido. Bueno. Esta es una máscara. Otra máscara. Obviamente. Es la máscara. Si no me equivoco. Que yo pedí. Para. Para ganarme. La licuadora. Y el perfume. Lianzo. Les comento. Que pasé al nivel. Número 3. El nivel. Número 3. Era. 410 puntos. Si te llevabas tu licuadora. 3 en 1. Y tu. Lianzo. Así que bueno. Yo les comenté. En el video anterior. Que mi meta. Era pasar ese nivel. Y lo logré. Y uno de los requerimientos. Era que. Te pidas. Pues. Esta mascarita. Que es. A prueba de agua. ¿Cómo se llama la máscara? La máscara. Se llama. Mega Full Side. ¿Está? Mega Full Side. Pañuelo número. 15. Saison lanzó. Sus 4 labiales. Que era. Ruby Red. Pink New. Dark Brown. Y Maue. Uy. Me lo prendí toditito. Del cual. Me pedí yo. El Maue. Y mi amiga. También se pidió. El Maue. Quise sacar más labiales. Pero. Me concentré más. En los aretitos. Que es lo que más me sale. Más rápido. Así. En guan. Pero. Vamos a probar. Este Maue. Terminando de todo. Pasar. De ver todos los productos. Vamos a probar. Pero ahí está. Son dos. Los colores. Probamos ahorita mejor. Lo vamos a probar ahorita. Vamos a ver en directo. Cómo es el color. Este color me fascinó. Me encantó. Y esperemos que cumpla. Mis expectativas. Para ello. Voy a utilizar. Mi desmaquillante. De level. Que tuve un pequeño accidente. Si me cayó la mayoría. Así que la próxima campaña. Obviamente tengo que pedirlo. Vamos a. A desmaquillarnos. Esta parte de acá. He hecho una mezcla. De dos colores. De Estudio en Look. El color Winnie. Y el color Tip Ross. Los combiné. Y está luego de este color. ¿Ya? Así que vamos a sacarnos. Este color. Y vamos a probar. Otro color. ¿Bien? Como les dije. No es necesario. Que se echen un montón. Con una sola pasadita. Ahí está. Ah. ¿Está? Aparte que. Este desmaquillante. Te nutre. Tu carita. Y tus labios. Es el mejor para mí. Y lamentablemente. Se me cayó. Así que. Miren ustedes. Ya no hay casi nada. Estuve aquí. Y todo eso se me cayó. Que dolor. Se me cayó por despistada. Ese fue mi error. Bien. Aquí ya está todo el labial. Así que vamos a probar. Este labial. Que es el color. Maui. Es un color. Como un malva. Oscuro. Por lo visto. Lo vi más claro. Ahí está. Ahí está. Este color. Es el color. Maui. Creo. Me parece. Se parece al Deep Rose. Bueno. No sé. Vamos a probarlo. Vamos a ver el Swash. El Swash. Ahí está. Ese color que más me impactó. Miren chicas. Ese color Maui. Si creo que se parece al Deep Rose. No lo sé. Pero ese color Maui. Ahora vamos a probarlo. En los labios. Bien. Para ello. Voy a utilizar. Mi. Mi. Mi sombras. Que hay un espejo grandísimo. Sí. Está bonito. ¿Lista? No sé por qué lo vi diferente en el catálogo. Y lo veo medio raro acá. O yo soy la rara. No sé. Vamos a ver a que seque. Lo veo como un marroncito. Un marroncito liviano obviamente. Bueno. Esto demora entre unos 5 o 4 minutos. Pero es un color medio raro. Ay. Me manché. Mi pantalón. A ver. No sé chicas. Pero. No. Parecía un color diferente. Como un. Vinito. Rosadito. Pero. Lo veo así como que. No sé. Está. Ya se coca creo. Sí. Ya se coca. Está. Pero. Sí está bonita. Pero el color lo vi diferente. Y ahora lo veo como que. O es la luz. No. No sé. Vamos a seguir. Este esmalte. Es el esmalte. Color. 6 en 1. Pero no sé cuál es el color. El color. El color. El color es. Ay. Sangre latina. Sangre latina. Es un común color vino. Este es 6 en 1. Este es el esmalte. Esica. 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 Y. 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 Bueno. Yo me pedí. Obviamente. El. De alineador. En plumón. Ustedes saben. Que este alineador. Nunca debe faltar. En mi. Neceser. Bien. Alineador para estos ojitos. Para alinearte como gato. Como tú quieras. Pero este alineador. Que a mí me encanta. Porque. A la primera aplicada. Pues. Mira. Yo me alineé. En la mañana. Y sigue. Igual. Sigue intacto. No. Sé. Mira. Y eso que yo estoy sudando. Porque estoy mal. Con la. Con. Con la aripe. Y sin embargo. Ahí está. Ahí está. Más cerca. Ahí está. Bien. Ahí está la sombra. Y aquí está el alineado. ¿Lo ves? Tienes recomendado bastante este alineador. Y estuvo. Baratísimo. En la campaña número 15. Estuvo. En promoción. A 11 soles. 90. Baratísimo. Y muy bueno. Me encanta este alineador. Que es de la marca de. Saison. Bien. De acuerdo. Vamos. ¿Este qué es? ¿Otro labial? Ok. Este es un pequeño. No. No puede ser. No. Parece que no me viene el necesar de este pack. Ay no. Primer impacto. De algo que no me vino. Más bien me vino algo que no quise que me venga. Vamos a abrirlo de igual manera. Porque de igual manera lo voy a tener que vender. Porque siempre es bueno un ingreso más. Bien. Esto es. Las brochas. Es wake up. Make up. Bien. Estas son las brochitas. Este viene con una esponjita. Estas son súper pequeñas. Lo voy a tener que vender. ¿Listo? Esto es para. Creo que es para la sombra. Uy no. Estas cositas. Me encantan. Pero también son bien delicadas. ¿Lista? Otro. Este creo que es para la base. Es para. Delineado abajo. Creo que es para el eliminador. Sombras. Estas brochitas las voy a tener que vender. No me gusta. Y la esponja es muy pequeña. Le he dicho que no. Pero creo que. No me hizo caso. Por el cambio de líder. Tampoco. Me olvidé de decirle. Que ya no deseo este producto. Pero bueno. Ya está. Ya está. Lo que me estoy. Lo que me está doliendo ahorita. Es que. Mi clienta. Que es la. Más puntual. Que siempre me paga. Su pedido. Me ha llegado completo. Ay. No. ¿Por qué? Voy a tener que ir hasta Essica. A hacer el cambio. A que me digan. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dieron? Con el Necesser. El Necesser era un Necesser plateado. Este es el pack. Este es el. En este caso. El Secret Lash. Que es como una pequeña máscara. Para tus cejas y pestañas. Y te viene con un labial. ¿Dónde está el labial? ¿Dónde está el labial? El labial que es el color. Parece un labial. En barra. Purcundí. Y te venía con un Necesser plateado. Que no me ha llegado. Y mañana te voy a traer los pedidos. Sí o sí. Voy a tener que. Ir hasta. A llamar. Para ver. Qué es lo que ha pasado. Con el Necesser. Por qué no me ha llegado. Y bueno. Pedí. Bueno. No pedí. Me llegó. La paleta. Cinco en uno. De Sison. Que es para el contorno. Bronceado. Rubor. Y iluminador. Creo que esto me va a salir al toque. Porque las chicas siempre quieren esto. Lo nuevo de Sison. Este se viene la campaña número 14. Si no me equivoco. Bien. Y bueno. Me supongo que este será mi premio. Estoy emocionada por este premio. Creo yo que es de level. ¿Ya? Este es. Un suero renovador. Perdón. Suero renovador. Nocturno. Para el rostro. Este es mi premio de constancia. Por pasar la campaña número 15. Como nueva consultora. Este suero renovador. He escuchado. Bueno. He visto referencia. Que mientras que tú te duermes tranquila. Reposa. Este trabaja por ti. ¿Ya? Al despertar. Pie revitalizada. Tono uniforme. Menos poros abiertos. Suave. Fresca. Y sin brillos. 100% sintió su piel más hidratada. Con mayor vitalidad. En este caso. Las pruebas que han hecho con las mujeres. Noche tras noche. Pie reparada. 95% de las mujeres sintió su piel con su apariencia. Descansada. Piel con menos signo de estrés. Lo que yo tengo es estrés. Menos líneas de expresión. Estas líneas que tengo aquí. Mis ojeras. Rápida absorción. Es no grasoso. Esto tienes que utilizarlo en las noches. Por eso es un suero nocturno. Así que vamos a abrirlo. Más o menos el producto. Como es. Como es este producto. Yo estoy pensando. Que después de maquillarme. En el maquillante de level. De frente a esto. Obviamente. Vamos a empezar. Voy a hacer un video. Siempre digo que voy a hacer un video. Y no hago. Chicas. Es que lamentablemente. Tengo. Ustedes miran mi agenda. Es más. Por lo que he estado enferma. También. Casi no llego a grabar este haul. Pero aquí estoy. Pero vamos a hacer este video. Sí. Tengo que hacer este video. Sí. Tengo que hacerlo. Si no lo hago. Me castiga. Bien. Este es el. Suero renovador nocturno. Bien. Voy a hacer un video. El primer día. De la noche. Como es que. El día de hoy. Justamente. Me voy a remover. El maquillaje. Y voy a. Voy a colocarme esto. Esta es una belleza. 30 miligramos. Aquí está. Tienes que echarte esto. Y hacerte masajitos. En tu rostro. Yo tengo la piel grasosa. Y tengo granitos por acá. Así que. Vamos a ver. Qué tal. Es este producto. Este es el regalo. Que yo. Seleccioné. Porque cuando lo vi. La reseña. Dije. No. Este tiene que ser. Mi regalo. He visto que. Está carito. Está. Bueno. En la campaña. Número. 18. Que es la que. El catálogo. Que tengo ahorita. Está. 89 soles. Aquí en Perú. Así que. A mi meta. Como regalo. Vamos a ver. Qué tal. Nos funciona. El día de hoy. Voy a hacer este video. Sí o sí. ¿Ya? Ay. Estoy preocupada. Por el éster. Que no ha llegado. Estoy preocupadísima. Bueno. Mi líder. Ya me comentó. Que ya me llegó. Mi vale de pavito. Para navidad. Así que. Voy a aprovechar. Y llevar ese pavo. Directamente. Para chincha. Voy a visitar. A mi familia. Y qué mejor. Con un pavito. Para comer. En familia. Bien. Bueno. Este video. Dura bastante. Justamente. Se dice. Wow. 40 minutos. 30 minutos. Es porque. Justamente. Quiero hacer. Una pequeña reseña. De los nuevos catálogos. De la campaña. En el número. 18. Bien. Aquí está. Saizo. Mira. Qué lindo. Este catálogo. Está. Esca. Navidad. Navidad. Blanca. Navidad. Ya. Y le ven. En Navidad. Platita. Platita. Ojito. Ojito. Ustedes ya saben. Las chicas. Ya saben. Que tienen que pedir. Para los regalos. Intercambio de regalos. Para la mamá. Para el papá. Para el compañero de trabajo. Para la mejor amiga. Ustedes tienen que tener. Ya. Su stock. Preparado. Para que ustedes sepan. Qué es lo que quieren. Pedir los chicos. Y las chicas. Bien. Vamos a ver. Lo nuevo de Saizo. Ustedes ven. Aquí está. La parte principal. Los labiales. Estos labiales. Hermosos. Miren este tono. Estamos de fiesta. Prácticamente. Los lineadores. Ya me voy a estar. Prendiendo algunos lineadores. Los labiales. Estudio en look. Aquí está. Los nuevos labiales. Que ya están. Ingresando. Las bases. Esto es lo clásico. De Saizo. Quiero ver algo nuevo. Labiales. Más labiales. Promociones. Vamos a ver algo nuevo. Miren. Esta es la caja de aretes. Las nuevas caja de aretes. Que están llegando. Ahí está. Está. 29.90. Por la compra. De un producto de maquillaje. Chicas. A ustedes les gustan. Los aretes de Saizo. Esta promoción. No tienen que perder. Perdérselas. Ahí está. Vienen. Algunos sets. Algo nuevo. Algo nuevo. Quiero ver algo nuevo. Miren. La mochila de hombre. Y este reloj. Key Mobbing. Que es un reloj. En silicona. De plástico. Con detector de movimiento. No tiene GPS. Duración de batería. Cuatro días. Aproximadamente. Bien. Vibra cuando te llaman. O te mensajean. Cuenta pasos. Distancias. Y calorías quemadas. Para que hagas ejercicio. Configúralo. Y toma fotos. Agitándolo. Compatible. Con IOS. Y Android. Chicas. Si ustedes quieren algo moderno. O sus amigas. Perdón. Les gusta. Algo moderno. Pueden regalarlo. Para el intercambio de regalo. Algo nuevo. Algo nuevo. Vamos a ver algo nuevo. Ok. La plancha. Todos en uno. Bueno. Esta plancha ya la he visto. Pero está en promoción ahorita. Cincuenta y cuatro. Noventa. Disculpen chicas. Estoy con la garganta seca. Esta es la parte que a mí me encanta. Miren esta billetera. Esta billetera doradita. Los lentes. Que ya se viven el verano aquí en Perú. Ya se siente el calor prácticamente. Las carteras. Miren esta carterita. En color. Color hueso. Y color negro. Bueno. Así le digo color hueso. Bien. Miren. Ay no. Este bolso material tipo tejido. A mí me encantan los tejidos. Si a ustedes les gusta. Miren este bolso. Hermoso este bolso. Esta billetera. Porta todo. Dice acá. Este también es porta todo. Con celular. Lo clásico. Del size. Es de siempre. Los. En este caso. Los maletines. Que nunca tiene que faltar. Si te quieres ir de viaje toda. Regia. Pues te puedes pedir este. Estos bolsos. Estos maletines. Siempre me quedo con bolsos. Con maletines. Estos maletines. Ahí están los diseños. Aquí está. Nuevamente. Se ven los audífonos. Miao. Ahí están los audífonos. El cargador. Y creo que esto es. Un soporte skin app. Para tu celular. Y creo que vi algo hermoso por aquí. No. Me muero. Ya más o menos sé. A quién le va a gustar. Esta hermosa mochila. Miren con atención. La mochila. Es una mochila. Lila. Lila. Pero es rosada. Es material tipo cuero. Viene con algo. Bien chic. Un pompón removible. Ahí está. Chicas. Si ustedes quieren ir. Pinkies. Al colegio. A la universidad. Pues este. Esta mochila está hermosa. Parece que tiene un buen tamaño. Bien. Me encanta porque viene como si fuera una billetera aquí. No sé si se lo notan. La luz se me está yendo. No luz. No te vayas. No te vayas luz. Y el pompón removible. Ahí está. Bien. Esta cabrita ya la había visto. Es una cabrita dos en uno. Las pulseras. Los anillos. Que ya me tengo que pedir anillitos. Los relojes. Miren los relojes hermosos. Este reloj está bonito. En color negro. Bien. Sí. Los relojes están en promoción. Ok. Miren esta belleza. Este es un colgante. Fashion Cuts. Bien. Ahí está. Otra cosa que viene para el hombre. Esta mochila. Si tu mejor amigo. ¿No? ¿Cómo es? Tu amigo secreto. Es hombre. Y quiere una mochila. Pues. Puedes ir pensando en esta. Tal vez. O en este reloj. O en esta billetera. O en este canguro. Miren este canguro para el hombre. A los soldados. Ahí está. Canguro on pie. Miren esta belleza. Está de oferta. Esta es la oferta. 39.90. Esto es. Ah. Un bolso. En tres colores. Marrón negro. Y color hueso. En nitro está de oferta. En blue. Ok. Y el dancing. 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 Eso. Epa. Epa. Y miren. Lo que me pedí. Ahí está. Vamos a ver. Ahora sí. Rapidito. Enésica. Porque la voz se me está yendo cada vez más. Voy a llegar a fónica. Mañana voy a llegar así. Ah. Chicos. Ya. Ok. Algo nuevo. Algo nuevo. Quiero ver algo nuevo. No hay nada nuevo. Ok. Packs. Ok. Miren. 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 Los bolsos. Ok. Veo algo nuevo. Color fix. Ahora te viene. En común este. Como un pack. Un kit. Perdón. Un kit. Un kit. De. Tres labiales. Y te cuesta. 47.90. Soles. Aquí en Perú. Sí. Está muy bonito. Para si tu. Si tu amiga secreta. Le gusta los labiales. Y quiere que lo dure. Todo el día. Pues. Este es un. Buen regalo. Bien. De acuerdo. Vamos a ir más rápido. Disculpen chicas. Se me está llegando la voz. De ser mi jarabe también. Esta es mi. Mi máscara favorita. Está en promoción. Está a mitad de precio. 22.90. Esta es mi máscara. Ahí está. Aunque miren. Ustedes chicas. Este maquillaje que me he hecho. Excepto labial. Es de la mañana. Y sigue intacto. Este es de. De Saison. Ustedes ya saben que yo utilizo. La marca de Saison. En On My Brown. Para cejas. Sigue intacto. La sombra sigue intacto. El lineador sigue intacto. La base sigue intacto. Mi cara sigue intacto. Y bueno. El labial es de Saison. El nuevo labial Mauer. Bien. La máscara no me eché mucho. Pero sí es muy buena máscara. Bien. A ver. Vamos a ver. Algo nuevo. Algo nuevo. Creo que es. Así que no he lanzado nada nuevo. En lo clásico de siempre. Lo que sí veo. Muy buenas ofertas para Navidad. 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 Collares. Cadenitas. No veo nada nuevo. Clásico de siempre. Ok. Miren lo más bonito. Miren. Para la niña. Para la engría del hogar. Un regalo perfecto. Maletín. Colvin Chic. ¿Lista? Está. Está hermoso. Talco para pies. Listo. El Magna. Está de oferta. Para tu. Para tu bobo. Ahí está. Pulso. Cardigan. También está de oferta. El nuevo perfume. Este. Esica. Está en promoción. Con un reloj. Sí. Ah no. El reloj está en promoción. Ahí está. Este reloj está 59.90. Y el perfume está. También 59.90. Vanila. Salvaje. Y este otro reloj. Que también está. No. No está de oferta. Este reloj está. 189 soles. Está hermoso este reloj. Miren. Este cuero. De acá. ¿Se vendrán los chicos? No. Ahí está. Se me va la luz. Luz. No te vayas. No te vayas. Luz. Listo. Este es de. Esica. Vamos directamente a. Level. Level. Se me está yendo la batería. Todo se me va a ticar. Level. Navidad. 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 Ahí está. Ok. Miren este Neceser. Hermoso. Veo Neceser. Y digo. ¿Cómo hago Neceser para mi amiga? No. No puedo superarla. No lo supero. Bueno. Veo packs. Veo más. Más. Este. Más kit. Más. Promociones. No veo nada nuevo. Creo que. Son los mismos. No veo nada nuevo. De level. Ok. Miren. Este flyer. Wow. Ofertas muy buenas. Estos flyers. Estos flyers. A precios de consultoras. Ok. Arma tu pack. Cautiva. A solo 75 soles. Cautiva. Cautiva. Ok. La revista. Gana más. De consultoras. Ok. Ya lo he visto esto. Ya lo he visto. Top de 10 ofertas. Consultoras. Ustedes ya han visto esto. Pues aprovechenlos. Ok. Veo. 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 Quiero ver. Cuál es mi siguiente premio constancia. Porque obviamente. Que la campaña. La campaña que viene. Me supongo que viene a la licuadora. Y el día. Eso quiero ver a la licuadora. Que tal es. Ahora vamos a ver el siguiente. No hay premio. No hay premio. Por pasar campaña número 15. Bueno. Perdón. 17. No hay premio. Qué raro. No paso. No sé. Bueno. Aquí está como. Dale a tu piel. El cuidado que necesita. Me acaba de decir mi líder. Que es una cartera. De la campaña número 14. Que creo que es una lila. Si es esa cartera. No sé. Porque he visto algunas consultoras. Que han hecho videos. Igual que yo. Y no les ha gustado. Para nada. Esa cartera. Esperemos que a mí me llegue. Si es que paso. Bueno. Obviamente que sí la voy a pasar. Todas las campañas. Las estoy pasando. Es más. Este es mi. Mi sexto premio. Y creo que me queda. Un premio más. Como consultora nueva. Ya de ahí no tengo más premios. Pero. No sé. Esa cartera. Si es la cartera que estoy pensando. Siento que no nos motivan tanto. Porque. Me indicaron. De que era una mala calidad. No. Quiero pensar. Que es otra cosa. Tal vez sea un auto. Una casa. Un celular. No. Eso no queda. Bien. Chicas. En todo caso. Estos han sido mis pedidos. Lamentablemente. No me ha llegado el neceser. De mi amiga. Estoy preocupadísima. En este momento. Voy a llamar a Jessica. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me ha llegado ese neceser? ¿Y por qué me llegó esto? Cuando dije que no. Pero bueno. Ya está. Como que esta campaña. La campaña anterior me gustó. Los productos. Esta campaña como que. Ya. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Lo único que me queda. Es llamar. Y decir. ¿Por qué no me ayudó el neceser? De mi amiga. Ay. Chicos. Bien. Chicos. La luz ya se me está yendo. Prácticamente. Ya no tengo luz. Y no quiero tener mala calidad a este video. Les quiero agradecer infinitamente que ustedes sean este video. Veo que cada vez mi video va a ir. Los videos que voy subiendo va a ir aumentando más vistas. Pero. Tomarlos o no. Porque. Aquí en serio. En este canal. No quiero hacer como que. Ay. Tu comentario me gustó. Tu comentario está lindo. No. Aquí es de manera liberal. Pero con respeto. Perfecto. Así que. Yo les agradezco a todas las chicas. Que. Se dan ese tempito. De ver mi video. Y comentan. Me han recomendado. Que la luz. Estuve poca luz en el video anterior. Que si tienen razón. Incluso yo les había comentado. Que. No me gusta grabar así. Con luz bajísima. Pero es que el tiempo. El tiempo. No me da. Bien. Y no me imagino. Cuando sea madre. Peor va a ser. Creo. Y. También me recomendaron. Algunas cositas. Y la verdad. Es que. Si estoy tomando. Algunos de sus apuntes. Aunque no lo crean. Pero. Quiero que se suscriban. A mi canal. Por favor. Suscríbanse. A mi canal. Me ayudan. Suscribirse. Mandar la manita arriba. Si les gustó el video. Y también. Seguirme. En mis redes sociales. A través de mi Instagram. Me estoy quedando sin voz. Ya se me está yendo la voz. Creo que mañana. Voy a terminar. Aplastada. Bien. Salud. Salud. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. ¡Mua!